Buenas a todos y a todas, esto es Hipkidop comentando otro vídeo. Entonces, en este vídeo quiero hablar sobre el sistema presidencialista y el sistema parlamentario, y con la pregunta de ¿Cuál sistema político sería el más adecuado para Libertania? Tras la muerte del líder de la dictadura militar, General Mumu Pastonki, Libertania se encuentra en un vacío tanto sociopolítico como económico. Ya en 1998, el General Pastonki declaró que los 15 millones de habitantes de Libertania están bien atados bajo su mandato. No obstante, según Pasteur Times, en estos momentos parece de que Libertania está en un vacuum government. Se han destapado pruebas de que un grupo reducido de la élite política de Libertania se beneficia de las riquezas naturales de este país, como, por ejemplo, el patróleo. Como argumenta Carlos Poich, en aquellas economías donde los recursos naturales se convierten en la principal fuente de riqueza, es probable que prevalezca el autoritarismo y la corrupción. Cabe destacar que los obreros libertanienses, aparte de tener un nivel organizativo muy bajo, no pueden mantener su fuerza de imposición a largo plazo, y, por lo tanto, optarían por actuar por medio de una revolución inmediata. En el caso de una transición por abajo y la alta posibilidad de que los bienes de los ricos fueran expropiados, los principales actores gubernamentales están preocupados en garantizar la estabilidad del país. Por este motivo, teniendo en cuenta el estudio hecho por Asimoglu y Robinson, las élites políticas tienen miedo a la revolución y más a ganar con una democracia. También es cierto que los países que estuvieron bajo el antiguo colonialismo inglés, como Libertania, tuvieron una implantación de la democracia más sólida que condujo a un mejor gobierno. Por dicha razón, Libertania se encuentra en una transición hacia la democracia. La pregunta que se plantea constantemente es cuál de los dos sistemas, el parlamentario o el presidencial, sería el más adecuado en esta situación. Juan José Lins comenta que necesitamos saber algo sobre el contexto institucional si queremos determinar las consecuencias de los sistemas presidencial y parlamentario, pero también defiende la tesis de que los regímenes parlamentaristas duran más que los presidencialistas. Por un lado, tenemos el sistema presidencialista. La carrera por la presidencia solo puede tener un único ganador. Hay un periodo fijo para las elecciones, es decir, el poder ejecutivo y el legislativo no se pueden acortar ni prolongar. Además, el cargo del presidente es independiente del legislativo y el legislativo es independiente del presidente. Diversos expertos de política comparada han señalado que Libertania ni tiene monarquía, ni ha tenido una transición desde abajo mediante una revolución. Esto es importante porque los países que no han experimentado revoluciones y que tienen una monarquía, ejemplos son Gran Bretaña y España, llegaron a esquemas parlamentaristas con más facilidad porque la corona trasladó la administración gubernamental al parlamento. En otras palabras, es más probable que Libertania escoja el sistema presidencialista que el parlamentarista. Hay que resaltar el hecho que la economía de Libertania se encuentra estancada en una recesión y que el paro juventil ronda al 30%. Aunque los sistemas presidenciales fracasan a tazas mucho más altas en general, Lens nos muestra en su estudio que los sistemas parlamentaristas son más vulnerables a las crisis económicas. Asimismo, cabe destacar que la única cultura política de Libertania tiene más al presidencialismo. Este estado ha tenido un sistema político rígido y bastante inflexible con el ejecutivo, encabezado únicamente por una persona que representa el jefe del estado, el jefe de gobierno y el comandante militar a la misma vez. Por lo tanto, el país ya está acostumbrado al sistema presidencialista, donde el presidente ejerce el poder ejecutivo y también guía el estado de manera simbólica. El sistema presidencialista acaba creando grandes partidos heterogéneos catch-all que tienden hacia el centrismo. Esto salva a los países con dicho sistema implementado de la fragilidad institucional. Por otro lado, en el sistema parlamentario, el poder ejecutivo es seleccionado y depende de la legislatura. Además, tanto el ejecutivo como el legislativo tienen la misma responsabilidad. Robert LG refuta el sistema presidencial, ya que argumenta que la falta de una persona simbólica con poder moderador priva a la democratización de mecanismos anclas. Linz afirma que, en los sistemas presidencialistas, cuando el legislativo es controlado por una mayoría hostil al presidente, hay más probabilidades de provocar una parálisis legislativa. A veces puede surgir el inconveniente que Linz llama fraccionalización extrema, cosa que es más frecuente en el presidencialismo que en el parlamentarismo. El sistema parlamentario es elástico y permite soluciones flexibles en tiempos de crisis. La hipertania ha tenido una historia de disputas violentas en las cuales gobernaba la etnia Tolia, que controlaba un ejecutivo con considerables poderes y con absoluto control de la composición de su gobierno y de la administración. Aunque es cierto que los conflictos étnicos crean tensiones en los sistemas parlamentaristas y el parlamentarismo tiene más corrupción política, la implementación del parlamentarismo en el país requeriría que el ejecutivo dependa de la legislatura y sea seleccionado por una coalición de partidos para que las profundas diversiones de clase y los clivajes étnicos religiosos no traigan grandes problemas. En otras palabras, libertad no necesita el check and balances del presidencialismo, sino más bien la cooperación del legislativo y la posibilidad de que el gobierno derriba su autoridad de la confianza del parlamento mediante la tolerancia de partidos que representan los varios clivajes y divisiones. A veces cuando el ejecutivo de los sistemas presidenciales no obtiene suficiente apoyo, intenta violar la constitución con aliados militares. Por ejemplo, según Josep Colomer en su ensayo Electric Kings with the Name of Presidents, los Estados Unidos tienen el liderazgo del ejército como uno de sus elementos más definitorios en su sistema presidencial. La mayoría de los presidentes de los Estados Unidos eran altos oficiales militares que tenían una carrera en el ejército o que se sentían orgullosos de haber servido en combate. Por eso sería peligroso que Libertania tenga un régimen presidencialista. A continuación, hay una tabla comparando la política de todos los países que estuvieron bajo el mandato y el dominio del Reino Unido y que tuvieron dictaduras militares en los últimos 50 años. Esta tabla es de elaboración propia. Como se puede observar, el 47% de estos países tienen ahora un sistema presidencial, comparado con el 33% de los que tienen sistemas parlamentarios y solo el 20% de los que tienen sistemas semipresidenciales. El coeficiente Gini y el índice del desarrollo humano tienen que ser más altos en los países que tienen un sistema parlamentarista. Efectivamente, el 86% de los países presidencialistas tienen un nivel bajo de índice de desarrollo humano. El promedio del PIB per cápita nominal en los sistemas presidencialistas es de 2.251 dólares, mientras que los sistemas parlamentaristas superan esta cifra con un promedio de 2.820 dólares. En conclusión, y como reflexiona José Antonio Sheipú, la instabilidad de las democracias no depende de la estructura del Estado, sino del legado autoritario, de los contextos históricos y del diseño constitucional. Por lo tanto, Libertania tendrá que escoger entre teoría o pragmatismo para el bienestar de su ciudadanía. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribir, compartir y darle like. Hasta pronto.